Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente nos reencontramos en esta nueva edición de Activa Mujer. Les voy a presentar a Abby. Quiero que ustedes vean el cabello que presenta Abby, la textura. Fíjense que tiene un día de lavado solamente. Y en ella vamos a realizar un tratamiento de hidratación. Ustedes pueden apreciar que lo tiene muy volátil, muy poroso en las puntas, porque ella presenta un trabajo técnico de mucho tiempo, y es necesario reconstituir la fibra capilar con tratamientos de hidratación. A continuación del mismo, vamos a realizar un peinado de fiesta, ya que Abby nos vino a ver por este motivo. ¿Me acompañan? Hay que tener en cuenta que el agua de la zona es muy dura y que si a esto le sumamos el uso de secador y planchita a diario, o te realizas trabajo de decoloración, siempre vamos a tener un pelo castigado, muy reseco y con poco brillo. Esto ocurre en la medida que no utilizas ningún tratamiento nutritivo. Estos tratamientos te ayudan a reducir la pérdida de proteínas y a reparar las cutículas para prevenir las puntas abiertas. En nuestro salón trabajamos con productos de primera línea que reparan el pelo dañado por los procesos químicos y estos tratamientos, en forma continua, son muy favorables. En nuestro salón disponemos de tratamientos para cada tipo de cabello. En esta oportunidad estamos aplicando un producto a base de aceite de argán. El aceite es uno de los más beneficiosos para recuperar la calidad del cabello. Recomendamos hacer este tipo de nutrición una vez al mes en el caso de tener un pelo sin decoloración para mantener la hidratación y la calidad del mismo y cada 15 días si el daño es profundo. Me refiero a un cabello reseco, con mucho frizz y puntas dañadas. Estos tratamientos no solo reparan el daño, sino que también aumentan el brillo y logran un pelo mucho más resistente y disciplinado. Hemos finalizado el tratamiento de nutrición y ustedes como pueden ver la textura del cabello ha cambiado, yo les diría, casi un 100%. Ahora vamos a proceder al secado para que ustedes puedan apreciar cómo quedó el cabello realmente. Finalizado el proceso de secado vamos a comenzar a hacer el peinado de fiesta que les comenté. ustedes pueden apreciar la textura que le dio el tratamiento, la suavidad y el brillo es impresionante, que en realidad estaba opaco por los lavados frecuentes habitualmente y por el proceso de decoloración, el proceso de desgaste en puntas que había. Ahora con este tratamiento le ha realzado el color y el brillo que tenía de largos a puntas. ¡Gracias! 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 Siempre en nuestro salón tenemos en cuenta el pedido de nuestra cliente para ello consideramos la cantidad de pelo el largo su edad su personalidad el vestuario que son un conjunto de cosas que nos van indicando cómo podemos armar una estructura de peinado en la cliente. Hemos finalizado con la propuesta del día de hoy. Podemos ver en AVI la disciplina que presenta el cabello, el brillo. Te esperamos en nuestro local de los franceses 26 con toda la tendencia en coloración, coloración artística, cortes y peinados. También te podemos ofrecer con una amplia gama de tratamientos nutritivos y de hidratación para recuperar la salud capilar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Onf Janet Chiquik